Parde que me invita a comenzar con los recuerdos Bueno de no verte y de llorar en este encierro Tanto en mi amargura te busqué sin encontrarte ¿Cuándo, cuándo vida moriré para olvidarte? Quiero verte una vez más, amado mío Y estaciarme en el mirar de tus pupilas Quiero verte una vez más Aunque me digas que ya todo terminó Que es inútil remover las cenizas de un amor Quiero verte una vez más Estoy, estoy Tan triste que no puedo recordar ¿Por qué te fuiste? Quiero verte una vez más Y en mi agonía un alivio sentiré Y olvidar en un rincón más tranquila moriré Noche que consigues emborrar mis pensamientos Que dejaste buscando nuestro ayer La llego al viento Y en mi agonía un alivio sentiré Y en mi agonía un alivio sentiré Y olvidar en un rincón más tranquila moriré Y en mi agonía un alivio sentiré Y en mi agonía un alivio sentiré